La lengua suelta, la lengua suelta, de la niñez me queda la lengua suelta y me explico al momento cuando me dejan y cuando no me lo aprendo y lo canto de viva voz dicen que son mis coplas del diecinueve porque digo que es blanca la blanca nieve yo no me enfado que mi siglo parece que no ha empezado de forma golfa, de forma golfa reconozco que canto de forma golfa pero yo a los tiranos los pongo en solfa fuera el abuso, fuera los abusó ni siquiera los puso dicen que son mis coplas del dieciocho porque yo a lo mediocre lo llamo mocho ay pero grullo si tuvieran las cortes consejo tuyo que ya me ampara, que ya me ampara la constitución dice que ya me ampara y que acate las leyes de forma clara no lo prometo que luego se descuelgan con un decreto dicen que son mis coplas del diecisiete porque ataco a los miembros del gabinete son tan modernos que provocan la envidia de otros gobiernos no les importa, no les importa aunque a algunos la guerra no les importa se ponen como fieras cuando un aborto van por las crías para hacerlas soldados y policías dicen que son mis coplas del dieciséis porque digo los fechos que vos facéis huesos entuertos por loquiera nos hacen presos y muertos perder la cara, perder la cara cuando el macho no quiere perder la cara no se asoma al abismo que nos separa y esa locura es un fallo muy grande pa' la cultura